Durante las fiestas de la Guelaguetza 2013, donde un gran número de visitantes turistas locales, nacionales y extranjeros se congregan en la entidad para presenciar la muestra del folclor, tradición y alegría en los cuadros coreográficos de las delegaciones representantes de las ocho regiones de Oaxaca, propios y extraños se quedan fuera de presenciar el magno espectáculo, luego que las zonas de acceso gratuito C y D del Auditorio Guelaguetza alcanzan su máxima capacidad. Este año no fue la excepción y varios turistas y oaxaqueños se quedaron en la fila de entrada, a pesar de haber esperado más de dos horas, donde argumentaron que son insuficientes los lugares de libre acceso, además de que los boletos numerados tienen altos costos comparados con la economía local, lo que los hace inalcanzables. Pues no sé, yo creo que también hay un poquito como que de desorganización, porque los policías no dan ni información, estuvimos en la cola, ni siquiera sabíamos que ya no íbamos a entrar pues. Yo estuve como una hora nada más, pero hay personas que están ahí desde temprano, desde como las tres, es que ya nos dejaron entrar. Un policía nada más nos gritó, vengan a las tres de la mañana, como en plan de burla, pues ya no puedo. Pues de hecho, yo creo que hubo una mala, no se organizó bien, porque hay bastante gente que se quedó afuera y los boletos están bastante caritos, arriba de 500 pesos cada boleto para poder accesar a ver ahora sí lo que es la tradición oaxaqueña. Pues porque según nos dicen que ya no hay cupo, pero yo pienso que deben de dejar entrar a la gente para que se desengañen ellos mismos de que ya no hay espacio. Yo viendo que ya está lleno, pues me regreso, pero así la gente se queda inconforme porque no los dejan entrar y con que la excusa nada más que ya no hay paso. Ay, pues mejor prefiero verlo por televisión, pues sí, porque así ya nos ponemos a las niñas al calor y a todo eso. Y también la inconformidad también es de uno, yo digo que la gente se decepciona también porque anteriormente ve que Guelaguetza, como decían, era Guelaguetza y eran los puestos alrededor del auditorio, que era lo más bonito y que era lo viable. Ahorita ya quitaron todo eso y es donde la gente también ya se decepciona y así pues ya menos vienen. Otros más indicaron que al impedírseles el acceso puede ser por cuestiones de seguridad, sin embargo la mayoría señaló que sí volverán a intentarlo el próximo lunes. Pues estamos aquí en el auditorio, pero nada más que ya no podemos entrar porque ya está el cupo lleno acá en el auditorio y pues ya me imagino pues no dejan entrar por la seguridad, más que nada por la seguridad del turismo, tanto nacional como internacional y local, que eso es lo que me imagino que por eso no nos dejaron entrar ya ahorita y pues hay que esperarse nada más ahora a los juegos pirotécnicos que se pone muy padre. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión Metz Libeltran. ¡Gracias! ¡Gracias!